bueno 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 los encontramos aquí mire por donde pasan los buses de la unión todos los días hacia lo que es san miguel ahora estamos aquí en san miguel perdón estamos atrás del terminal de buses de nuestro lindo querido reservador san miguel vamos digamos aquí a pasar rodeando la terminal no vamos a entrar pero quiero que ustedes vean un poquito como está el lugar aquí está la terminal y pues aquí está enfrente de mí está lo que es el el barraza el barraza hasta el fondo lo que es el estadio barraza así es que ahí está para que lo disfrute al estilo de misael gómez y pueden ver ustedes el terminal aquí está la terminal pues yo aquí voy digamos para otro lado pero vamos a pasar allí por muchos lugares más pausa volvemos así es que así vamos mire rodando rodeando digamos lo que es el área de la terminal de buses de san miguel pero vamos nosotros vamos a agarrar recto no vamos a girar quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente que ven en vídeos en todo estados unidos que son muchos son muchísimos usted diga de su comentario en qué parte de estados unidos está en qué estado de su comentario saludos allí para todos ustedes y pues también pueden enviar un saludo también a sus familiares que están digamos en aquí en el salvador o en cualquier parte del mundo donde llegue el vídeo pueden enviar un saludo para sus familiares también y el saludo así es que no tenga pena y repórtese así es que miren así está lo que es san miguel a estas horas de la tarde pero hoy estamos en otro lugar digamos en la parte de la terminal ya les hice varios vídeos de otros lugares pueden entrar a la página a revisarlos de aquí mismo en san miguel pero de muchos lugares de san miguel más es que por favor ahí siempre compartamos para que más personas lo puedan ver así es que estamos hoy también en lo que es san miguel así es que disfruten los vídeos aquí vamos ya camino a la calle de la satélite de oriente por aquí vamos a ir así es que vamos a ver dónde los ajustes los tiempos porque son cinco minutos así que vamos a caminar por las calles de san miguel así es que muchísimos saludos a todos los que ven los vídeos esperando en dios se encuentren bien donde quiera que estén saluditos ahí para toda la gente en nueva york en dallas allá también en houston en massachusetts en todas partes del mundo donde lleguen los vídeos también en los ángeles saludos a la gente de los ángeles california la gente de indianápolis también saludos la gente de virginia toda la gente de canadá también saludos la gente de washington la gente de california la gente del estado hay que se me olvidan los nombres pero saludos a toda la gente que está en estados unidos en general saludos a todos son muchos así es que saluditos ya que pues son más del más del 80% de personas que siguen que siguen mi página pues quiero enviarles un saludo a todos más del 100% están en san miguel los que siguen mi página así que muchos saluditos a todos los seguidores de mi página donde quiera que se encuentren si les gusta mi trabajo pues comparta los vídeos porque son especialmente para todos ustedes así es que compartan los que son para ustedes los vídeos aquí vamos llegando lo que es a la colonia satélite de oriente para que tengan una idea ustedes la satélite de oriente aquí es la calle principal las colonias están allá adentro mano derecha pero si para que tengan más o menos una idea algún día voy a entrar a todos los lugares a hacer el vídeo os prometo que si ustedes me apoyan mucho dándole like y compartiendo los vídeos seguramente me van a ver muchos muchos lugares de san miguel también necesito digamos de su aporte su apoyo para que esto sea una realidad y podamos llevar más vídeos para ustedes de muchos lugares más así es que ahí está mire el tráfico normal acá en san michael city san miguel bueno los dejo entonces esperando se le haya pasado muy bien que haya disfrutado el vídeo y conocer más de sus lindas ciudades san miguel así es que muchos saludos muchas bendiciones si usted es de salvador comparte los vídeos no importa si no es de san miguel pero que es de salvador es lo más importante así es que bendiciones a todo el pueblo salvadoreño que diosito los bendiga siempre a todos donde quiera que se encuentren y se el gómez les saluda con mucho cariño a todos bendiciones y Gracias por ver el video.